30 días de oración de protección para la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante ti, porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad, y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar, y vengo ante ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa, y yo lo reconozcamos, y sepamos tomar el camino que hace cumplir tus propósitos, Señor. Estoy seguro, que lo que estamos viviendo en este momento, es una prueba de la cual debemos aprender, y además, nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des tu luz, para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso. En la seguridad de que mis palabras son escuchadas por ti, amado Señor, te doy las gracias porque tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración, y cada uno de los miembros de mi familia ha sido bendecido con tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso San José, Protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia. La paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de tu familia. Acierto a los hijos en la elección de Estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, esposo de la Virgen María, consagramos a tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona tu apellido. Para que en todos reine el amor y la comprensión. Que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios. donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad. Donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, acepta esta consagración que tú siempre seas nuestro custodio, Padre y guía en el camino de la salvación. Obténnos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédeme que, siguiendo tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor, con la beatitud prometida a los puros de corazón. Ya que durante tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en su presencia visible, dígnate interceder por nosotros ante tu amado Hijo. Pídele que nos ayude para que nuestra conciencia sea recta y veraz y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia. Llena mi corazón de esperanza para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe, simple y ardiente, para que puedas servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. De esta manera, como tú, me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con tu ayuda, nuestra familia sea una fábrica de santos donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que cada uno, según los designios de Dios, como podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor. Para que todos los matrimonios católicos podamos dar testimonio de vida cristiana, llevando la buena nueva de salvación a los necesitados con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldéanos según tu carácter para que reinen en todas nuestras familias la paz de Cristo, Señor nuestro. Amado Señor, hoy estoy orando para pedir tu protección y comenzar este día ya que tú eres mi refugio y mi escudo protector. Protégeme con tu manto y a cada una de mi familia para que nos sentamos protegidos con toda seguridad. Te pido nos protejas a mi familia y a mí ante cualquier problema en cualquier lugar en que nos encontremos el día de hoy y que mantengas y que mantengas alejados de mí y de mi familia cualquier intento de maldad. No importa en dónde me encuentre, tú siempre serás quien me proteja y luche conmigo y mi familia cada día. gracias a tu amor, fidelidad y bondad nunca tendremos miedo de mal alguno ya que nuestra confianza está puesta en ti mi amado Señor. Te damos mil gracias por protegernos, por amarnos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor Jesús, la maldad es un deseo muy fuerte y una palabra que se usa para hacerlo opuesto al bien. Todos hemos sido pecadores, por eso te pido con mucha humildad por aquellas personas que solo quieren hacer maldad para conseguir su propio bienestar. Te pido Amado Señor, nos protejas a mi familia y a mí de aquellas personas que solo buscan injusticias y que dicen mentiras para que la verdad no salga a relucir solo para su beneficio personal. Amado Señor, pido que tus santos ángeles nos protejan a mi familia y a mí que estén a nuestro lado para luchar en contra de la maldad y de cualquier fuerza maligna que no podamos ver con nuestros ojos. Permite que nuestra mente se mantenga alejada de cualquier mal pensamiento que no esté de acuerdo a tus designios y que nuestros enemigos puedan usar en contra nuestra. amado Señor, sé que tú traerás la justicia en el momento adecuado y hasta ese momento nosotros estaremos a tu lado para que nos sigas protegiendo y seas nuestro comandante en la vida. Te pido nos ayudes a que evitemos las tentaciones y que nos libres de cualquier mal ya que solamente tú eres poderoso mi Señor y a tu lado siempre bendito Señor estaremos protegidos. Te pido Señor nos tomes a mi familia y a mí en tus manos y no nos dejes caer. Envía a todos tus ángeles para que sigamos transitando por el camino del bien para que no tengamos desastres en nuestros hogares y en nuestras vidas. Tenemos nuestra esperanza puesta en ti para que nuestra lucha espiritual sea a través de las armas que tú nos das para protegernos. Te pido que nos ayudes a saber qué hacer en el momento adecuado. Enséñanos quiénes son nuestros enemigos para que les demos amor y oremos por ellos ya que es la única manera de enfrentarlos y hacer que ellos salgan del camino del mal en tu santo nombre. Protégenos de las acechanzas del demonio. Amén. Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Padre amoroso que eres amor y vida haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo nacido de mujer y del Espíritu Santo fuente de caridad divina en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte de cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias haz finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret que la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia tú que eres la vida la verdad y el amor en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura Dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amado hermano te invito para que te suscribas a nuestro canal Misionera Predicadora y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración si tienes intenciones necesidades por las cuales quieres que oremos te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama